Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Sarastec y en este caso el primer video en nuestra nueva oficina. Estoy muy contento, aunque todavía está absolutamente todo en blanco, no hay nada de lo que le quiero poner todavía, pero bueno, me alegra por lo menos poder grabar en este espacio. Pero más aún me alegra lo que les voy a mostrar el día de hoy porque tengo 15, 15, 20 días con este producto en las manos, sin poder postear una foto en Instagram, postear nada en redes sociales, contarles a ustedes, mostrar videos en YouTube, nada. No podía hacer nada con este producto hasta que no saliera a la venta y ya salió el día de ayer. Por supuesto, estamos hablando de los Red Dragon Zeus y sí, ya sé que seguramente cuando ven el título piensan que este video es clickbait y que el título es clickbait, pero no, les prometo que no. Así que quédense hasta el final del video para que vean por qué digo lo que digo. Y sí, sin dudas HyperX es el líder indiscutible en lo que se refiere a auriculares gamer en Argentina y seguramente en buena parte de Latinoamérica y el mundo. Y no en vano porque sus auriculares son realmente excelentes, pero para la mayoría de las personas están un poco fuera del alcance del bolsillo. La gente de Red Dragon por su parte son los reyes de la relación calidad-precio y tienen teclados y mouse y periféricos que en general pueden competir con productos mucho más costosos en términos de calidad, pero a precios mucho más económicos. Sin embargo, sus auriculares eran como la pata más flojita que tenían. Son ok, no son malos, pero tampoco tenían absolutamente nada de especial. Bueno, eso cambia hoy. Los Red Dragon Zeus son la última incursión de la marca en el mundo de auriculares y en serio tienen todo, todo lo que una persona le puede pedir a unos auriculares gamer. Bueno, bueno, casi todo. Y para sacarnos esto de encima de una vez, estos auriculares van a tener un precio aproximado, o ya lo tienen, de alrededor de 2.800 pesos argentinos. Y además, creo que esto es una primicia a nivel nacional, no creo que nadie lo ha dicho todavía. En el Hot Sale, durante los días del Hot Sale, que son la semana que viene, van a costar tan solo 2.100 pesos. Por supuesto, puede variar según el retailer, pero el precio que se estima es que cuesten 2.100 pesos. Y ya van a ver por qué ese precio me emociona tanto. Pero bueno, comencemos hablando de los auriculares. Y sí, estéticamente podrán notar los conocedores de HyperX que los Zeus tienen mucho en común con algunos modelos de la serie Cloud. Pero bueno, no está mal del todo tomar nota de los mejores, ¿o no? Estructura de aluminio y plástico ABS de calidad industrial muy resistente. Vincha de cuerina con detalles en rojo y mucho acolche de espuma de memoria para mayor comodidad. Y sí, si con las imágenes notaron algo particular en la vincha de estos auriculares, es porque este modelo en particular fue una muestra de ingeniería que me mandaron antes de que saliera el producto y está firmado por los ingenieros que participaron en la construcción de estos auriculares. Sí, no van a entender una chota porque están en chino, pero bueno. La verdad es que enviándome esto, la gente de Redragon me hizo sentir especial. Los pads también son de cuerina y son muy suaves al tacto. Además, son extremadamente cómodos porque también tienen espuma de memoria y cubren perfectamente la oreja. Además, al tener una pequeña basculación y ajuste para todos los tamaños de cabeza, quedan muy pero muy cómodos, aparte de que no pesan nada. Acá pueden ver cómo se ven puestos. Y si ustedes son detallistas y han estado pendientes, seguramente se habrán dado cuenta de que los auriculares no tienen ningún tipo de cable y no, no son inalámbricos, pero sí tienen por suerte cable removible. Además, a falta de uno traen dos cables incluidos en la caja. El primero que tenemos por acá es simplemente un cable de 1.3 metros para conectar el auricular a dispositivos como celulares, notebooks o cualquier dispositivo que permita una conexión TRRS, es decir, audio estéreo más micrófono en una sola conexión. Además, por si lo necesitas, también traen un splitter en Y para que puedas conectar este cable a una conexión de micrófono y auriculares por separado. El segundo cable que no lo tengo conmigo porque no lo trajo esta muestra de ingeniería es un cable USB que trae consigo una tarjeta 7.1 integrada, así como también un control de volumen y te permite acceder al software propietario de Redragon para los auriculares Zeus. Por cierto que ambos cables son mallados y muy resistentes, pero por suerte no son nada nada rígidos, lo cual se agradece muchísimo sobre todo para el cable de los auriculares que va al celular. Muy bien ahí carajo Redragon, y tú si no estás suscrito todavía al canal que estás esperando para suscribirte. Y hace rato que también venimos mencionando el micrófono, pero no lo hemos visto en ninguna de las tomas y eso es básicamente porque también es completamente removible. Una vez lo colocamos, lo podemos doblar tranquilamente en la posición que más nos guste y listo. Incluye un filtro pop que por supuesto evita el popeo y la intrusión de ruidos de aire. Además posee cancelación de ruido. En este momento estás escuchando mi voz a la vez que tecleo en switches Outemu Blue que son los más audibles de todos los switches. Están aproximadamente a 30 centímetros de distancia el teclado y el micrófono, así que puedes sacar tus propias conclusiones. Y por si todo esto te parece poco, los auriculares también incluyen de fábrica un bolsito o una bolsita transportadora para que los puedas llevar sin dañarlos a donde tú quieras. Y sí, si bien los auriculares no son particularmente pequeños, la realidad es que los puedes meter en cualquier mochila y no te van a ocupar mucho espacio. Además que son muy ligeros como te dije anteriormente. Pero bueno, ¿cómo suenan? Pues por el precio espectacular. Muchísimo mejor que cualquier modelo anterior de Redragon. La verdad es que es un paso gigante en cuanto a calidad de audio, tanto para gaming como para consumir medios audiovisuales, como incluso para escuchar música y disfrutar haciéndolo. Y sí, no tengo miedo de decirlo y aunque muchos de ustedes me van a venir a caer encima diciendo que si Redragon me paga, que si que soy un vendido, que si... Lo que ustedes quieran. Pero la realidad es que estos auriculares con sus drivers de 53 milímetros y sus 64 ohms de impedancia suenan a la misma altura que muchos auriculares mucho más costosos. Lo que es más, se los digo así sin pelos en la lengua. Estos auriculares suenan también como auriculares de gama media que cuestan mucho más caro de marcas como Razer, Cougar, Corsair o incluso los mismísimos reyes de auriculares Gamer HyperX. Y si me quieres putear por lo que acabo de decir, eres bienvenido. Seguramente recibiré las críticas y debatiré contigo lo que tú quieras. Pero lo único que te pido es que antes, por lo menos, pruebes los auriculares. Y ahora te explico un poquito el título de este video que sí, dice los HyperX Killers y por ahí puedes pensar que es un poco clickbait. Pero no. Y te explico por qué. Estos auriculares en el rango de precios que tienen de $2,800 pesos ni hablar de cuando hablemos del Hot Sale de $2,100 pesos compiten con la gama de HyperX Cloud Stinger. Y los invito, los invito a ustedes a que vayan y vean las características de los HyperX Cloud Stinger. No lo voy a hacer yo acá porque no me compete. No es la idea de este video tirarle mierda a ninguna marca ni ninguna de las que mencioné para nada en lo absoluto. De hecho, todas tienen productos muy buenos. Sino que simplemente quiero explicar el título y vayan y comparen las características de los HyperX Cloud Stinger con las de los Zeus de Redragon y se van a dar cuenta de que los Zeus son superiores en absolutamente todo. Es más, lo mismo pasa cuando comparamos estos auriculares con los Cougar Quantum Essential que son otros que compiten en la misma gama de precios y son auriculares que a mí en lo particular me gustan bastante. Los tuvimos en el canal. Les dejo el video por acá arriba para que lo vean si no lo han visto. Pero cuando comparan las características, no hay punto de comparación. En fin, la verdad, creo que Redragon la está rompiendo con este lanzamiento y así mismo creo que van a romper un poco el mercado. Es más, me atrevo a decir que estos auriculares van a estar en las casas de muchos de ustedes en las próximas semanas. Críticas, la verdad, como tal, no tengo ninguna sorprendentemente. Sin embargo, sí, por supuesto, hay cosas que se pueden mejorar. Aunque me parece un poco injusto pedirles más a estos auriculares por el precio que tienen. Pero bueno, igual lo voy a hacer porque, de nuevo, siempre se puede mejorar en algo. Por ejemplo, me gustaría que el cable que traen para el celular, el cable corto de 1.3 metros, también tuviera un control de volumen y un control para el celular. Porque si bien los auriculares son bastante discretos incluso para llevarlos a la calle, es bastante incómodo tener que sacar el celular y bajar el volumen, subir el volumen o cambiar la canción de forma manual cada vez que queremos hacerlo. Si tuvieran este control, sería un golazo. Otra cosa, ya ustedes lo saben, lo digo en todos los videos de auriculares, los pads de Cuerine están buenísimos para el invierno, pero en general son muy calurosos. Así que la inclusión de unos pads de tela estarían buenísimos o que por lo menos exista la posibilidad de que los vendan por separado para uno poderlos comprar y tener las dos opciones distintas. Y por último, y esto es quizás ya un gusto más personal, siempre me gustó cuando los auriculares tienen esa posibilidad de rotar las copas para que queden pegadas al pecho y de esta forma que sean un poco más cómodos cuando nos los quitamos, sobre todo si estamos en la calle y no tenemos dónde guardarlos, estaría buenísimo que tuvieran esa rotación, ya que incluyen un cable para celular y así podríamos tenerlos de forma más cómoda. Pero en fin, creo que estamos hilando muy fino y le estamos pidiendo demasiado ya a unos auriculares que ya de por sí nos dan mucho más valor de lo que cuestan en precio, al menos en Argentina, que para que tengan una idea, $2,100 pesos en precio de Hot Sale son unos menos de $50 dólares americanos, de nuevo un precio ridículo. Así que si me preguntan a mí, realmente les recomiendo estos auriculares con los ojos cerrados. Y bueno gente, como siempre, así despedimos este video. Si quieren saber más acerca de los Red Dragon Zeus, les dejo los enlaces en la descripción del video. Recuerden que en tan solo unos poquititos días van a estar en oferta, así que les recomiendo que si quieren comprarlo, esperen un par de días y los van a poder tener bastante más económicos. Como siempre, muchas gracias a ustedes por habernos visto. Si el video les gustó, revienten el botón de me gusta, suscríbanse al canal, activen las notificaciones y déjenme saber en los comentarios qué les parecieron estas bellezas. Si tienen alguno de los auriculares anteriores de Red Dragon, qué harían si los cambiarían y qué opinan de esos auriculares para saber si estamos más o menos en sintonía. Como siempre, mi nombre es Wayan, les mando un gran abrazo y nos vemos en el próximo video. Por cierto, para los que se dan cuenta de absolutamente todo lo que pasa en el video, si notaron que los lentes que tengo están un poco torcidos como hacia la derecha, es porque hace un par de días fui a la tienda Bulk del Centro Comercial Alto Palermo a cambiar las gomitas estas que van acá y la chica que me atendió me rompió el lente. ¿Pueden creer? Me rompió el lente, me dejó con los lentes así y me los rompió. Muchas gracias, Cristina.